La Administración Municipal de El Páramo entregó a los usuarios del servicio de gas natural en este municipio subsidios. En total fueron 320 familias beneficiadas tanto en el sector urbano como rural, quienes ya cuentan con gas natural y recibieron el apoyo del gobierno local para el pago de la instalación y matrícula de este servicio. Vamos a entregar un subsidio de 400 mil pesos para la instalación al estrato 1, 300 mil pesos al estrato 2 y 200 mil pesos al estrato 3. Eso para que ayude al costo inicial que tiene que pagar cada uno de los usuarios en el servicio de gas. Más o menos se conectaron unas 320 familias al servicio entre la zona urbana y unos sectores rurales que se pudieron beneficiar debido a que la red viene desde el socorro, entonces todos los que por donde pasó la red se pudieron beneficiar con el servicio. Señaló el alcalde que se firmó un convenio con Metrogas. La administración gira un total de 85 millones de pesos para que Metrogas descuente a cada usuario dicho monto. Ya la comunidad ya recibió el servicio, nosotros firmamos a finales de junio, principios de julio el convenio con Metrogas, con el cual quedaron ya asignados los subsidios respectivos y mañana vamos a hacerles la entrega ya oficial. Y el servicio hace un mes más o menos se puso al funcionamiento del servicio de gas en el municipio. De otro lado el alcalde del Páramo señaló que ya inició la construcción de placas huellas tipo invías. En total son 400 metros lineales que beneficiarán a los habitantes del sector rural. La semana pasada pudimos dar inicio a la ejecución de una obra de construcción de placas huellas, más o menos 450 metros en la vía Moral Bosque con recursos del invías. En el invías hubo una inversión total de 450 millones de pesos que se van a ejecutar en la vereda Moral del municipio de Páramo. ¿Eso es bajo todas las características de invías como conocemos las placas huellas? Sí, son placas huellas de acuerdo a los diseños establecidos por el invías, con sobreanchos, con cunetas, prácticamente la vía queda pues como completamente pavimentada en su totalidad. Finalmente el alcalde del Páramo habló de los controles que vienen ejerciendo para evitar accidentes ante las crecidas de las quebradas en escenarios turísticos como la Cascada de Juan Curí y la Cueva del Indio. Sí, estamos un poquito preocupados porque más o menos llevamos unos 15 o 20 días que está casi lloviendo todos los días. Eso nos está pues ya empezando a preocupar, pero pues gracias a Dios está lloviendo. Cuando no hemos visto efectos del fenómeno del Niño como se ha anunciado en nuestro municipio, pues hay tranquilidad en la comunidad en ese sentido porque sus cultivos se han visto favorecidos con esta etapa de lluvias que se está presentando en el momento. En el tema del turismo pues nosotros tenemos reglamentado unos horarios específicos. Tenemos un decreto con el cual se fijaron unos horarios para los ingresos a la caverna, unos horarios para la caminata que se realiza en las Cascadas de Juan Curí y la policía pues hace el control permanente de esta situación.